Bueno, 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 noticia de última hora. Mercedes Milad destroza a Telecinco y a Paolo Basile y habla del nuevo reality Secret Story. Bueno, pues Mercedes Milad de vez en cuando da entrevistas, pero esta en concreto me ha parecido una de las más sinceras, teniendo en cuenta además las informaciones que se están manejando y que por fin se están haciendo públicas sobre la salida de Mediaset de Mercedes Milad. En un principio, bueno, parecía que todo era miel sobre hojuelas, que realmente no había sido tan grave, que era una decisión personal y ahora pues se están sabiendo muchas cosas. Mercedes Milad ya no tiene miedo, no calla y comenta un poco lo que ha sido, lo que fue su salida de Telecinco el nuevo reality Secret Story que ha venido de alguna manera a sustituir a Gran Hermano. Vamos a dar algunas de las pinceladas de la entrevista y lo que hay de verdad sobre la salida de Mercedes Milad de Mediaset España. Todo esto y mucho más en breve, así que empezamos. Bueno, Mercedes Milad actualmente se encuentra atada a Movistar Plus. Ahí ha presentado Scott y Milad. Scott es su perro. Ella lo que hace es, de alguna manera, viajes. Un formato desenfadado, muy personal, el de Mercedes Milad. Y ahora va a estrenar otro que tiene que ver con entrevistas del pasado. Milad vs Milad se va a llamar. Y para la promoción de este programa ha decidido dar una serie de entrevistas en las que habla de Jorge Javier Vázquez, de Paolo Basile, de Gran Hermano e incluso ahora de Secret Story. Hay que recordar que en el año 2015 Mercedes Milad dejó el grupo de comunicación porque, según ella, Gran Hermano había dejado de ser lo que era. Le entregó el testigo a Jorge Javier Vázquez, un testigo bastante polémico. Bueno, hubo ahí una primera gala y, bueno, pues todos sabemos en qué acabó esos grandes hermanos de Anónimos. Se habló un poco de que, bueno, de que realmente ya no atraían ese tipo de formatos. Hemos visto que no, que la Isla de las Tentaciones ha funcionado. Pero, bueno, las vueltas de tuerca es normal que un formato después de 15 años acusará un desgaste. Lo que sí ha funcionado bien ha sido Gran Hermano VIP. Y yo tengo muchas cosas que contar aquí. A ver, Mercedes Milad, la primera vez que salió de Telecinco fue en el año 2002 porque ella exigió a los jefes que, muy bien, que ella ha presentado Gran Hermano pero que ya lleva dos ediciones y que ella quería hacer otras cosas en el grupo. No se lo concedieron, no acabó mal todo aquello. Había algunas polémicas entre productoras. Ahora que hablamos tanto de las guerras de productoras, en ese momento había una polémica entre Zeppelin, la productora de Gran Hermano y Crónicas Marcianas, Jess Music. Bueno, en ese caso, en el año 2002, Mercedes Milad cogió las maletas, se fue a Antena 3, hizo un programa parecido a los que hacía en esa cadena a principios de los 90, no funcionó y ese mismo septiembre volvió para presentar Gran Hermano 4. Esa edición la presentó Pepe Navarro, el colaborador más conocido, o sea, el gran hermano más conocido de aquella época es Kiko Hernández. Y bueno, pues con la reentré de Mercedes Milad a Telecinco, porque Pepe Navarro no había gustado, aunque esa edición fue un éxito, no había terminado de gustar, bueno, pues deciden de alguna manera poner a Mercedes Milad a hacer otros formatos. El más conocido es el de Diario D, que se empezó emitiendo en Telecinco con mucho éxito de audiencia, pero finalmente fue desfenestrado a 4, donde se hundió. Le concedieron hasta la producción de un documental sobre bicicletas, que me acuerdo que fue bastante sonado, pero no ni siquiera por audiencia, porque fue uno de los programas menos vistos de esa temporada, y además la crítica lo dejó fatal. Mercedes Milad lo que pretendía era un poco atraer la audiencia de Gran Hermano a esos documentales, pero digamos que no era el mismo target ni el mismo interés para los espectadores. Ahora ha hablado de Gran Hermano de Secret Story, y lo ha comparado con Gran Hermano, diciendo que las comparaciones son odiosas. Dice, no sé por qué le llaman Gran Hermano, porque la verdad es que no lo es. Ha confesado que Gran Hermano 1 fue el verdadero reality, y que a partir de la segunda edición empezó a perder identidad y sentido, y más desde que se produjo Gran Hermano VIP con la llegada de concursantes famosos. Además, a esto tengo que decir yo, que a ella se le propuso presentar Gran Hermano VIP, pero nunca quiso, y además decían en entrevistas que ella no lo veía. El primer presentador de Gran Hermano VIP fue Jesús Vázquez, le sucedió Jordi González, y finalmente Jorge Javier Vázquez como el gran presentador de realities en los últimos años, en la última década. El caso es que, bueno, pues ella tuvo sus más y sus menos con Paolo Basile. Ella sabemos que es una mujer de carácter, ella aceptaba presentarla a Gran Hermano, lo defendía con uñas y dientes, pero está claro que ella lo que quería hacer era probar otras cosas, que era un poco lo que... Lo que pasa es que Mercedes Milán en este sentido es muy especial, es una persona muy individualista. Cuando volvió Javier Sardá, después de algunos años de terminar Crónicas Marcianas, volvió con un programa que estaba en él, Boris Izaguirre y Carlos Latre, y como cuarta presentadora Mercedes Milán. Duró un programa, por diferencias. Se habló mucho en aquella época de todo lo que había rodeado a la salida de Mercedes Milán. Me acuerdo también, el 11M, fijaros, hicieron, claro, todos los programas estaban pendientes en ese momento del suceso, y a tu lado contó con Emma García y a su lado Mercedes Milán. Mercedes Milán no hacía nada más que interrumpirla, fue una tarde muy difícil para Emma, porque realmente era ella un poco la que conducía el programa, y Mercedes Milán como que le pisaba todo el rato, ella a lo mejor tenía que entrar a publicidad, tenía que decir una cosa, y Mercedes Milán interrumpía constantemente. Si nos vamos un poquito más atrás, me acuerdo un programa en los años 90, los típicos programas de Jesús Hermida, de debates, bueno, pues una temporada se les ocurrió juntarlos a los dos, y efectivamente Mercedes Milán duró un solo programa. Ella ha dicho que el secreto de Gran Hermano es que refleja la sociedad en la que está metido, pero que cuando empezaron a hacer Gran Hermano VIP e iba gente muy conocida que ya era diferente. Dice, Los VIPs son tan humanos como los anónimos, porque cometen los mismos errores, se divierten con las mismas cosas, se enamoran, es el experimento de meter a un grupo de gente conocida o no y observarlos, y al final la observación hace que se parezcan. Bueno, ella dice que ella ya la gente no la ubica, yo creo que no es verdad, hay un grupo de gente que echa de menos los Grandes Hermanos Anónimos, yo no, tengo que decirlo, yo a mí me desencanté bastante de los Grandes, de los Gran Hermanos Anónimos, pero desde hace ya tiempo, porque no me atraían, o sea, al final había muchísima, muchísima gente que sabías que era flor de un día, un comentario de dos semanas, un mes, tres meses, y que luego iban a pasar al anonimato más absoluto. Tenemos excepciones, sí, pero ella presentó, digamos, para muchos de los fans, el que fue el último gran hermano auténtico, el de, el que ganó Sofía Suescum, porque a partir de ahí, las dos ediciones siguientes no hicieron nada de audiencia. Aún así, a ellos, a Jordi González y a Jorge Javier Vázquez, sí los ha, los ha dicho, o sea, les ha echado un cable, un flotador, en el sentido de que les ha dicho que los ve estupendos, eufóricos y en plena forma. Bueno, yo creo que el siguiente que se está cansando un poco de que solo le pongan en realities, es Jordi González, eso es un clamor en las redes sociales, con los debates de los domingos, sea de supervivientes, de Secret Story, o de cualquier otra cosa, a Jordi González no se le termina de ver, pues cómodo. Carlos Sobera tampoco es que esté muy cómodo presentando esto, se le ve muy ignorante, pero bueno, él sabe un poco capear el temporal. Yo creo que tiene tablas, es otro perfil también, pero bueno, en este caso se ha dirigido a ellos. También ha dicho que iría atención a la docuserie de Rocío Carrasco a los debates, si le llamaran, porque dice, sospeché la que se iba a liar, con el relato de Rocío Carrasco, yo no sabía nada, y me quedé enganchada a la docuserie. Reconoce su éxito, y la presencia de la serie documental, pero comenta también que hay un trasfondo profundo y serio, que al final ha tenido una trascendencia mediática bastante importante. Otra de las cosas que no quiero que se me olvide es Mercedes Mila, fue uno de los elementos clave, igual que Pedro Piqueras fue clave para fichar a Bertinos Borne, Mercedes Mila también fue clave para que Mediaset fichara en su momento a Isabel Pantoja, en el primer fichaje que hubo, mucho antes de que entrara ella en Supervivientes, cuando entró Kiko Rivera, que es ahí como se gesta un poco la entrada de la cantante, y es también gracias a Mercedes Mila. De Paolo Basile lo que dice es que no sé si sabe, ella cree que Paolo Basile se encuentra de alguna manera enfadado con ella, y es verdad, la verdad es que es lamentable que la hayan tenido aparcada, porque yo creo que a lo mejor el último formato que hizo se emitía en una de estas cadenas minoritarias en Divinity, y era desde su librería, era un programa de libros, pero efectivamente eso no lo iba a consumir un gran público. Y Mercedes Mila siempre quiere hacer un poco cosas que le interesan a ella y hacer audiencia, y muchas veces pues eso no, es algo que a ella no le termina de encajar, o sea, yo entiendo el papel de los directivos, pero también entiendo su papel, su orgullo como periodista. También Mercedes Mila, tengo que decir que le daba un poco una imagen de calidad a lo que era un poco Mediaset, en ese sentido de que ella siempre se desmarcaba, la podías entrevistar en cualquier programa y te podía hablar de política, te podía hablar de sociedad, te podía hablar de lo que a ella le diera la gana, con su tono que muchas veces gustaba, muchas veces no, pero es verdad que el tono periodístico de Mercedes Mila es algo que yo particularmente he hecho un poco de menos en esta cadena y que creo que es algo que han perdido. Su sucesora yo diría que podría ser Sandra Barneda, y Sandra Barneda, fijaos cómo la tienen haciendo la Isla de las Tentaciones. En fin, el caso es que ella pasa página y está contenta con lo que viene, y lo que viene es un programa que va a recuperar espacios de televisión española, del Archivo Histórico, donde ella va a reaccionar a las entrevistas que en algún momento hizo en su etapa de mayor esplendor en La Pública y en Antena 3, programas como De Jueves a Jueves, Buenas Noches o El Martes que Viene, que por cierto, todos los hizo con su marido, ex marido ya fallecido, José Sámano. Hay entrevistas que Telita aquí en YouTube, podéis encontrar varias, yo os las recomiendo, porque sí, sacaba chicha a los invitados, eran entrevistas entretenidas, no masajes, y bueno, y en ningún momento nadie, la única que dijo que se sintió ofendida, ofendidísima por Mercedes Milá, fue en Carna Sánchez, y fue, me parece que, porque le preguntó algo así, que por qué no había tenido hijos, o algo así. Bueno, pues entrevistas como José María García, Masiel, Manuela Carmena, Lola Herrera, Manuela Carmena, ojo, en los años 80, Lola Herrera, Ramón Zin, o Joan Manuel Serrat. Ella dice que, de esa Mercedes Milá, conserva la curiosidad, ha perdido un poco la inocencia, y se nota en errores o aciertos. Dice que ahora ya es gata vieja, y que es muy difícil que no se conozcan todos los trucos habidos y por haber. Su último proyecto, el que quiere llevar a cabo, pues se trataría de un debate con políticos, un debate electoral, con los políticos, pues bueno, más destacados del panorama, y con un formato innovador, dándole un giro de 180 grados, y, pues bueno, intentando hacer algo que todavía no se haya hecho. Dice, el día que me enteré, atención, y yo creo que con esto voy a concluir el vídeo, el día que me enteré de que a un presidente le dijo su asesor, da igual lo que te pregunten, tú contesta esa frase, ese día me fui de la profesión a hacer gran hermano. Pues aquí tenemos la trayectoria, yo creo que impresionante, de Mercedes Milá, alguien que tendrían que recuperar, que yo creo que puede dar mucho, y hay un detalle que me faltaba. Tengo que decir que se habló en su momento, era un falso rumor, pero corrió como la pólvora, una leyenda urbana, sobre que Mercedes Milá iba, atención, a sustituir a María Teresa Campos, en qué tiempo tan feliz, yo tengo que decir, y que qué tiempo tan feliz no terminó, bueno, sí, obtuvo un bajoncillo de audiencia, pero es la audiencia que hace ahora mismo viva la vida. Qué tiempo tan feliz podía haber seguido, pero fue el capricho un poco de Paolo Basile, de retirar a María Teresa Campos, ya le tenían que poner siempre a Terelu al lado, porque había cosas, o no entendía el director, bueno, un montón de cosas que son normales, y bueno, pues en su momento se habló de que la que le podría sustituir sería Mercedes Milá. Ella lo negó, pero esto es una leyenda urbana que en el medio televisivo sigue existiendo. Nada más, espero que os haya gustado, no he querido leer toda la entrevista, sino, bueno, algunas pinceladas, aclaradas con información que yo tenía, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y que dejéis ese enorme me gusta en apoyo al canal, y también pues vuestra opinión en los comentarios, suscribiros y tocar la campanita para historias tan interesantes y alternativas como esta, y nos vemos en los próximos vídeos, como siempre, gracias por estar ahí. Larguito me ha quedado el vídeo.